Hola, ¿sí? Sí ¿La cantada que canta? ¿Quién habla ahí? La llama ¿Qué llama? La llama que baila La llama que bailas Viene bajando la llama De los cerros a la ciudad Con sus patitas de lana Este ritmo quiere bailar Viene bailando la llama Y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve Bien alegre del carnaval Ya no quiere ser Poncho la llama Y quiere mover el cuerpo y el alma Te viene a traer un ritmo que sana Las penas del corazón El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama Como la llama Que baila Todos hablan de ella No es nunca la llama Que baila De los cerros Viene bailando la llama Y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve Bien alegre del carnaval Ya no quiere ser Un poncho la llama Que quiere mover El cuerpo y el alma Te viene a traer Un ritmo que sana Las penas del corazón El pasito de la llama El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama es que todo el mundo baila Partida a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama es que baila El pasito de la llama es que todo el mundo baila Partida a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama es que baila Partida a un lado, saltando